Yo te juré no verte más Yo que creí poder olvidar Yo caminé sin descansar Yo que creí que me alegaba Y mis pasos regresaban Porque tú eres mi verdad Ahora estoy aquí Enamorado de ti Ahora estoy aquí Enamorado otra vez Igual que ayer Igual que antes ¿Qué voy a hacer? Volví al pasado otra vez Ahora estoy aquí Enamorado de ti Ahora estoy aquí Enamorado otra vez Igual que ayer Igual que antes ¿Qué voy a hacer? Volví al pasado otra vez Ahora estoy aquí Igual que ayer No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí, me muero de tristeza Igual que ayer, no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí, extraño tu presencia Igual que ayer, estar lejos de ti Vivir ya no es vivir, ya es hora que no sepas Igual que ayer, igual que ayer Ahora estoy aquí, enamorado de ti, enamorado tú eres Igual que ayer, igual que ayer Y mis pasos regresaban, porque tú eres mi verdad, así te voy a querer Igual que ayer, igual que ayer Yo que jure arrancarme el alma, si extrañaba tu mirada Igual que ayer, igual que ayer No puedo estar sin ti, me muero de tristeza por verte otra vez Igual que ayer, igual que ayer Si tu voz me hace temprar, en los momentos de mi intimidad Que me llenaban de placer Igual que ayer, igual que ayer Estar lejos de ti Vivir ya no es vivir, ya es hora que no sepas Igual que ayer, igual que ayer No te puedo olvidar, porque tú eres mi esencia Ahora estoy enamorado de ti, más que ayer Cada vez que pienso en ti, las noches se hacen tan largas Ahora estoy enamorado de ti, más que ayer Caminé sin descansar, y creí que te alejaba si te quiero tener Ahora estoy enamorado de ti, más que ayer ¡Así es!